Bueno, somos alumnos del curso de arquitectura de computadoras del siglo 2015-1, somos integrantes del grupo 3 y bueno, en esta oportunidad vamos a explicar lo que es la tarea número 4, que es el control con un carril. Para esta tarea hemos desarrollado los integrantes que han desarrollado esta tarea es el compañero Luis Alonso, el compañero Renzo Broncano y el compañero Raúl Cusmas, y el que me habla, yo le he regalado a Don Juan. Bueno, a continuación pasaremos a explicar el código del proyecto. El inventario es el siguiente, primero para nuestro volante, cada vez que hacemos un toque se van a hallar las coordenadas X, nada más, solamente se va a trabajar con las coordenadas X. Esas coordenadas nos van a indicar si pertenece a este intervalo, lo que va a hacer es que se va a posicionar al volante de manera frontal y se va a enviar la letra U para que el carro avance recto. Si la de X es menor a 92 quiere decir que se eche un toque hacia la izquierda, por lo que se hará girar al volante 90 grados hacia la izquierda y se enviará al bluetooth la letra L que es para el movimiento hacia la izquierda. En caso que no compre estos dos quiere decir que se eche un toque hacia la derecha, por lo que se hará girar menos 90 grados que es un giro hacia la derecha y se enviará a la letra R para que el carro gire hacia la derecha. Acá ahora tenemos la lógica para los botones encender y encender luz. Encender luz va a depender de encender, ya que si el carro no está prendido no se va a poder controlar las luces. Y este tenemos al botón para encender, verificamos primero que esté la conexión y tenemos una variable que nos controla el estado que es encendido. Si es falso quiere decir que está apagado y si es verdadero quiere decir que está prendido. Cuando hacemos por primera vez esto es falso y se viene acá y enviamos por nuestro bluetooth la letra X y cambiamos la imagen de nuestro botón por una imagen más pintoresca y se cambia la variable del estado a verdadero indicando que se ha encendido. Una vez que se ha encendido, pasamos acá, como este es verdadero, entra y también tenemos una variable que nos controla que es global control luz. Esa variable nos indica que si es falso no se ha prendido y si es verdadero es que se ha prendido. Misma idea del botón de encender. Luego tenemos la parte de nuestra palanca de cambio. En nuestra palanca de cambio tenemos lo siguiente. Cada vez que hacemos un toque a nuestra caja de cambios se va a guardar esa variable Y como es vertical. Y si está en este rango, se va a mover la imagen de la palanca, no del cajón, de la caja de cambios, sino solamente de la palanca. Y se envía la letra 1 según sea la velocidad. Ahí tenemos los 4 estados que es para 1 es retroceder, 2 es velocidad 1, 3 es velocidad 2 y 4 es velocidad 3. Luego tenemos nuestro controller timer que va a estar recepcionando datos del arduino. Si existen datos, entonces la variable controller va a recibir el texto que se envía y comparamos. Si el controller es igual a O, quiere decir que todo está ok y se muestra un mensaje que es campo despejado. Si no, si es igual a W que hay un obstáculo, su peligro y se envía la variable, se escribe en el botón de mensaje detenido por obstáculo. Bueno, ese es prácticamente todo el código de App Inventor. Pasaremos a explicar el código de Arduino. En el código de Arduino primero tenemos una variable que es control que nos va a indicar el cambio de estados. Si es 0, quiere decir que no se ha prendido. Si es 1, se ha prendido y está funcionando. Y si es 2, quiere decir que ha ocurrido una detención por obstáculo. Bueno, y ahora... Esa no funciona un loop, ahí verificamos lo que acabo de mencionar. Si es 0. Y hay datos. Si es 2, entonces verificamos si la variable es X, se ha encendido y se enciende. Y comenzamos a dar lectura a la distancia a través del ultrasonido. Si la opción es Y, entonces apagamos. Es el control de distancia. Si es menor a 8 o mayor a 2, se hace un blinqueo. Si es menor a 3, 2. Se escribe carro detenido y se envía la variable W a través del puerto, indicando peligro. Si es mayor a 2, solamente se apaga el E de peligro y se escribe la letra O para indicar que esto está ok. Este es el control de velocidades. U es hacia arriba, R derecha, L izquierda, 2 velocidad 1, 3 velocidad 2, 4 velocidad 3, 1 velocidad 1 y indica retrocedimiento y D es detener. Esa es la parte de control de velocidad. Bueno, y eso sería todo con respecto al... La aplicación de Napping Inverter, como podemos ver, podemos encender. Una vez encendido, podemos girar el timón hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia adelante. Tenemos 4 velocidades. La primera que es para retroceder. La segunda es la velocidad número 1, la tercera número 1 y la cuarta número 3. Y acá está el cuadro de mensaje donde vamos a ver lo que, según la distancia sigue. Si está muy cerca, se va a mostrar detenido por obstáculo y si no, camino despejado. Bueno, eso es todo de la aplicación. Las pruebas respectivas para el carro. En primera instancia el carro está parado y luego vamos a proceder a prenderlo con la aplicación. Le damos a encender y en la aplicación dice encendido. Y las dos ruedas están girando en el mismo sentido, lo que indica que está avanzando hacia adelante. Podemos girarlo con el timón hacia la derecha. Implica que la rueda izquierda gira y la rueda derecha se detiene, lo que indica el giro. Lo que permite el giro, perdón. Podemos girarlo hacia la izquierda. Caso similar que la derecha. La derecha gira y la izquierda se queda estática. Podemos hacer retroceder. Y se muestra un mensaje en la pantalla LCD diciendo retrocediendo. Y las dos llantas indican giro antihorario. Lo que indica retrocedimiento. Podemos también encender las luces. Le damos a encender y las luces se prenden. Apagar. Se apaga. Podemos también controlar las velocidades de la aplicación. Velocidad 1. Velocidad 2. Velocidad 3. Y velocidad 1. Podemos cambiarla. Y el cambio de velocidades se muestra en la pantalla LCD. Bueno, ahora vamos a hacer uso del ultrasonido. Que cuando detecte un objeto detenga el carro por completo. Y debe mostrar un mensaje en el celular. Y bueno, ahí observamos que está detenido. Bueno, el LED comenzó a blindar. Pero una vez que está detenido, la luz se mantiene constante. Y en el mensaje se muestra en el celular detenido por obstáculos. Lo que solamente nos permite hacer el retrocedimiento. Retrocedemos. Y una vez que la distancia es mayor, está retrocediendo. Se muestra un mensaje normal de camino despejado. Lo que indica que podemos hacer uso del volante. Podemos girar hacia la izquierda. De ahí está el giro. Y apagamos el carro. Y las dos llantas se detienen y el carro se apaga. Y eso sería todo.